Hola Experts, Top Gamers del Mundo en la Dream Platform Vamos a ver quiénes son los que están en los primeros lugares del gaming en la Dream Platform Vamos a ver quién está en el Top 50 Streamers Hay dos streamers todavía Ayer yo cambié mi streaming Ahora estoy streameando un video que hice con inteligencia artificial Cualquiera lo puede ver Usuarios Transacciones Aquí pueden colocar su link de YouTube DS World Aquí Diersong 429500 KDS0202 Carlos9672 DSG3699 King Hango DJM1049 YoCy2603 Pan378 San HongKun98 SRON3671 Porque yo Siempre lo doy todos los días Y pareciera que no cambiara nunca La lista Pero esa lista podría cambiar Por ejemplo 29500 Pagó el 22 de abril Y hoy 15 de mayo Ok Si él no paga el 22 de mayo De aquí al 22 de mayo No paga 429500 Podría salir de la lista Si él no paga Él tiene que ganar Y además Pagar una suscripción Para poder permanecer en la lista Si no él sale de la lista y entra otro Así que esta lista podría cambiar En cada día Porque no solamente él Sino que todos los demás Podrían haber Este por ejemplo Carlos9672 Pagó hoy Ahí Hoy es 15 No, hoy no, perdón Hoy no, pagó hace un mes Es de Carlos9672 Si él no paga hoy A las Que A las 9 A las 9 de la mañana 9 y 54 de la mañana Si él no paga hoy A las 9 y 54 de la mañana Venezuela Quiero decir Ahora Venezuela Porque este es UTC A las 1 y 54 UTC Si él no paga A las 1 y 54 UTC De hoy Él sale de la lista Y entra algo nuevo Así que él tiene que estar pendiente Por eso que la lista Por eso que paso la lista De todos los días Top 10 son Rock Cesar Top 10 son Chess Josie 2603 Strong 3671 Jason Dye Bin 6210 Juan King 54 7 Seca Juan Lee 668 Egal 42 Bien 20 22 23 Jin Kung 75 Este por ejemplo Jin Kung es uno de los nuevos Que estuvo En estos días Creo que desde ayer Entró Salió uno Y él entró Carlos 972 En Snake DSG 3699 San Hong Kong 98 Ramadán 1963 CWH 724 H4 HJM 1113 0 Manal Sighter 19 HJIH 5321 C9 013 Este es nuevo Pero de Valenciana es nuevo En Snake Y este también KSN 1113 0 Valenciana El Sudoku 429 500 KDS0202 Kinghan Go DJM 1049 Pan3 78 Light 568 3316 21 USA LHS 3055 GEDON GPI ETUL FUNOVA Así que experts Pendientes Y el Top 10 Y el Winners World ¿Verdad? Son 31 Que hay ahorita En el Winners World Así que experts Nos vemos Ah y No se olviden Que vamos a hacer Un recorrido Por Radio Bros Como Todos los días Ok Dedicto a Rob César Y recuerden que pueden Ya he agregado nuevas Estaciones de Radio Hace poco Hace Aretha Franklin Parece que no No lo había visto antes En África Pedidas En Uganda Uganda Galaxy Kampala Kampala Galaxy Kampala En Uganda Esa es nueva Lo sé porque supe que alguien pidió esa Estación Y se la agregaron Oceanía África Y aquí hay dos nuevas KFM Kampala Tintin Tintic Kampala Balas de África De Uganda Y de otras Partes de África Argelia Y otra Otros países Así que experts Y otras Y obviamente de Europa De Asia De América De Oceanía Suramérica Latinoamérica Estados Unidos Así que experts Canadá Nos vemos experts